bueno pues como veis aquí tengo ya el escape más o menos limpio más o menos, hay zonas aquí que no puedo acceder porque están soldadas y por no ponerme a desmontar más pues lo voy a dejar así ya os dije que tengo otro escape para pasar las inspecciones y todo eso las ITV así que lo que voy a hacer ya aprovechando que esta zona aprovechando que esta parte está suelta en este lado le voy a meter un poco de fibra esto es parecido a la fibra que lleva los escapes en los silenciadores pero es un poquito más gruesa esto es de esta fibra que se usa para enfibrar piezas y así con resina pero como tenía ahí un poco y tengo más entonces pues voy a aprovechar le meto unas cuantas capas así y se lo metemos aquí la intención de esto es que frene un poquito el ruido que hace el escape y nada más ya os digo que esto poco me preocupa a mí que que esto funcione bien o mal yo solo para que aprovechando que está abierto pues ya le ponemos un poco de si vemos que no sobresale mucho pues le damos para dentro lo empujamos y yo voy a usar un destornillador lo que sea cualquiera cosa veis lo dejamos ahí dentro y por lo menos este lateral queda nuevo ya que el otro lado no tiene aquí que es donde más salen los gases o la leche pues esta zona quedaría más más protegida y luego aquí también en la punta también que es donde va supuestamente un silenciador esto es más o menos donde va un silenciador así que le voy a poner aquí un poquito entonces cojo algunos retales que tengo y le pongo le ponemos unos trocitos ahí también pero esto poca cosa porque total ya os digo que me da exactamente igual que el escape funcione con más ruido o con menos ruido yo lo que quiero es que me aguante un trayecto de unos kilómetros y nada más luego lo voy a cambiar veis ahí también lo rellenamos con con la fibra y nada más ya veis que aquí queda más o menos nueva y aquí también pero hay una zona aquí que está soldada con todo esto y no quiero ponerme a desmontar esta zona de aquí aquí lleva la otra el otro mamparo es como un mamparo aquí en medio también debería haberse lo cambiado pero bueno mi intención no es dejarlo nuevo esto así que así ya me vale así que ahora vamos a empezar a soldar las piezas que están rotas las vamos a puntear como estaban más o menos esta pieza es por la que pasamos antes en la cámara cuando introducimos el endoscopio por el tubo de escape yo me colé por aquí dentro me colé por aquí dentro con el endoscopio porque yo no sabía cómo estaba fabricado el escape no sabía cuántas cámaras tenía ni si tenía cámaras tan siquiera así que yo como miraba esta pieza ahí dije va pues me meto por ahí y conseguí meterme por ahí es increíble ya lo limpié por dentro también que estaba todo taponado y bueno esta es la pieza que estaba suelta así que la vamos a puntear en su posición y ya os la enseño ahora vale bueno ahora voy a sujetar la pieza más o menos en la posición y le vamos a dar un punto lo que pasa es que este material debe de ser una aleación o algo porque no me agarran bien los puntos no veis que tiene un color como latonado bueno ya lo veis ahí lo podéis mirar mejor si os fijáis tiene un color como si fuera como si fuera latón o algo así los puntos de soldadura cogen mal pero bueno le voy a ir dando y a ver que sale bueno ahí más o menos agarró por lo menos ese punto así que lo que hago ahora es presentar la otra pieza esto es lo que hace de de cono vamos donde rebotan los gases parte de los gases parte de los gases salen por el cono de más grande ¿no? que es bueno a ver os lo enseño aquí salen por aquel cono y rebotan en este supuestamente rebotan aquí pero bueno esto de cono tiene poco así que lo voy a presentar en su posición si soy capaz ahí bueno más o menos y lo que voy a hacer ahora es dar un punto allí sujeto la pieza con un alicates o algo porque si no se me va a mover y vamos a apuntear así que Bueno, más o menos ahí está en la posición que debería de ir. Ahora lo que queda es presentarla bien derechita y terminar de puntear. Si os fijáis, aquí dentro hay un orificio por el que pasan parte de los gases. Parte de los gases entran por ese orificio también y dentro de esta cámara que hay aquí, pues se ahogan un poco, vamos, y vuelven a salir por esta otra chapa que hay en otro lado. También tiene otro orificio y hacen una especie de algo raro ahí, no sé. Vamos, esta cámara no queda aislada del todo, no queda aislada porque hay un orificio que comunica con ella y otro que de salida. Luego ya los gases son evacuados hacia afuera. Voy a acabar de puntear esa pieza bien y luego vamos a cerrar el escape. Veis, esto se hace para que la pintura no esté ahí tocando las narices. Al soldar tiene que estar la zona más o menos limpia. Así que así la pintura ya, la pintura, al soldar el letrodo pues la soldadura va a agarrar mejor, vamos. Esto es para que agarre bien la soldadura. Y nada. Ahora lo que hacemos es cerrarlo. Presentamos en la posición. Y ya veis que cerrar, cierra más o menos bien. Quiero un poquito para adelante. Ahí está. Vale, ahora para que no se me mueva de la posición le voy a poner unas torniquetas. Vale, más o menos está en su posición. Y ahora solo falta una cosa. Empezar a puntear, que es lo más difícil. Vamos. Am andas. Am andas. ¡Suscríbete! 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 y conseguí cerrarlo aquí como si es aquí hay que cerrarlo bueno, yo lo cerré como pude y ya veis el escape a ver si funciona ahora lo que voy a hacer es repasarlo un poco con un disco de este tipo así de lija y limpiar toda esta mesa porque la tengo hecha un cristo y y darle una mano de darle una mano de anticalórica, pintura anticalórica y vamos a probarlo en la moto a ver que tal eso es lo que hay bueno, pues ahora le damos un poquito de anticalórica yo tenía este tubo que me había sobrado de este bote de spray que me había sobrado de de otras cosas, de mi bote y tal así que le doy este una cosa corriendo que yo lo que quiero es que el escape me dure solo que me aguante solo unos kilómetros luego no lo voy a usar pero probablemente funcione y probablemente sirva para pasar la ITV casi seguro así que lo que pasa es que yo ya tengo ese escape lo veis, ya os lo enseñé antes este es el mío ya lo tengo de hace 30 años 25 años desde que yo tengo mi moto y lo va a llevar mi colega a la moto para pasar la ITV y luego es mío o sea que este no lo necesito para nada esto es un invento aquí casero casero cosa casera no merece la pena que gaste más tampoco la verdad aquí ni lo voy a dar además usé eletrodos muy gruesos tendría que haber comprado en un barfino pero como no como tenía esos de 3,5 de espesor ya los tenía de hace muchos años además a lo mejor incluso están malos pero bueno el trabajo quedó hecho quedó todo cerrado la mitad ya visteis la mitad del escape está con fibra casi toda nueva casi todo entero y la otra pues lo limpié como pude y lo vamos a poner en la moto y lo vamos a probar bueno, bueno, bueno pues aquí tengo el el tubo de escape montado ya ya veis le quité le tuve que quitar la quilla para poder atornillarlo bien si no abajo no no había forma de y ya veis que eso prácticamente ni se nota como no sepas que tiene ahí la reparación nadie viene ahí a mirar lo que le falta es el protector este que lleva aquí metálico al tubo de escape lleva un protector para no quemarse por si es caso te bajas y tocas con la pierna ahí y no te quemes esta moto es la mía le acabo de quitar otro escape que tenía es que ni por la parte de acá se mira no se llega no se llega a apreciar nada solo metiéndose desde abajo a lo mejor se consigue mirar ahí algo pero bueno lo que tengo que revisar la moto es que me pierde muchísimo aceite está toda esta parte por aquí en un dado de aceite y no sé si es un retén o lo no sé no me gusta nada no me gusta nada de nada hay una pérdida importantísima ahí abajo de aceite mucho aceite entonces voy a tener que mirarlo pero bueno más adelante la moto anda de maravilla así como está no me gusta no me gusta no me gusta Bueno, bueno, pues ahí consigue arrancarla Esta moto está con un cilindro 65 Y un carburador 16 Que tengo que cambiar ahora Lo que pasa es que cuando está fría Le cuesta más quedarse encendida Ya veis que el sonido que hace el tubo de escape No, humo sale El olorcito ese a Motul 710 Yo no veo que tenga ninguna fuga por ahí Supongo que Que se miraría a las fugas y todo Salir por algún lado La verdad es que Es que quedó bastante bien Para ser una chapuza así hecha Y ya veis Hace más ruido de la cuenta Lo que está haciendo ruido más que nada es ese carburador Que es un carburador demasiado grande Y además lo llevo sin filtro Y por eso hace Hace ese ruido Lo que es el tubo de escape Lo que es el tubo de escape suena igual que el otro Eh, lo tenéis Tenía que haberlo soldado con unos electrodos más finitos Pero bueno, como tenía de tres y medio ahí Pues así quedó Pues así quedó Y hecha humo y todo Es un tubarro Y este es el vídeo de hoy Muchas gracias por ver Y hasta pronto